En el reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración Al oír Tu dulce voz Te seguiré, mire mi Dios No hay nadie como Tú Solo Cristo Moriste por mí Y en la cruz Viviré para alabar En el caos, en tormentas, sé que Sigue siendo Dios Cuando siento Que soy débil, me das la gracia para seguir Al oír Tu dulce voz Cantaré Y en la cruz Viviré para alabar No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Mi deseo eres Tú Mi deseo eres Tú Mi deseo eres Tú Mi deseo Mi deseo es Tú Mi deseo es Tú Mi deseo es Tú Mi corazón y toda mi fe Mi deleite está en Ti, consciente Mi deleite está en Ti Mi corazón, mi poder y mi fe Mi deleite está en Ti, como siempre No hay nadie como Tú Solo Cristo, moriste por mí En la cruz viviré para alabar No hay nadie como tú